Como parte del crecimiento académico y en cumplimiento del compromiso institucional de apoyar las aspiraciones de educación y desarrollo de los jóvenes, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Elogio Guerraliera, entregó obra de remodelación, equipo e instrumental a la Clínica de Enseñanza de la Facultad de Odontología, ubicada en Ciudad Universitaria. El dirigente universitario y demás funcionarios que asistieron a este evento realizaron el corte del listón de la remodelación de las instalaciones, develaron placa alusiva al momento y realizaron un breve recorrido por las áreas de endodoncia para supervisar parte del equipo entregado. Cuentan con dos áreas de endodoncia, con 28 unidades cada una, para un total de 56 sillones. Asimismo, se dispone de dos farmacias para instrumentos dentales. En esta mejora se invirtieron 4 millones 350 mil pesos en obra física y 5 millones 600 mil pesos en equipamiento instrumental para un total de 9 millones 950 mil pesos provenientes del programa para la ampliación de la oferta educativa. Guerraliera enfatizó que hoy la educación superior y media superior en el país vive en momentos difíciles, ya que los recortes anunciados para este año se están implementando y como ejemplo citó que hay problemas con los posgrados porque el número de becas que deben entregarse no se han otorgado debido a una reducción en el presupuesto y tan solo en la UAS están en riesgo 74 becas CONACYD. Hoy, de alguna manera, la educación superior y media superior está siendo golpeada ante la falta de recursos. Quiero comentarles que en CONACYD se recortó el 23.3% del monto que se destina y que nos está afectando en becas CONACYD ingresos al Sistema Nacional de Investigadores y fondos para realizar investigación donde el responsable se rodea de alumnos para irlos habilitándose en ese camino. En este entorno, la Universidad Autónoma de Sinaloa no ha dejado de insistir en la gestión. La directora de la Facultad de Odontología, maestra Anabel Cárdenas Valdés, agradeció a nombre de toda la unidad académica los apoyos entregados. Hoy es un día esperado por nuestra comunidad odontológica, ya que hoy se concluye la segunda etapa de nuestra clínica de enseñanza, la cual hoy podrá estar en posibilidad de atender a dos grupos más de estudiantes, los cuales actualmente reciben capacitación clínica en el campus de Tierra Blanca. Quiero agradecer el apoyo al señor rector hacia esta facultad y decirle pues que seguimos en espera de los resultados de CONAEDO y creemos que van a ser favorables para esta facultad. Universidad Autónoma de Sinaloa Música Sinaloa.